Hola amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece Hugo Carvajal Amarro se sabe que él era origen cubano murió en una fiesta de México se sabe que un señor lamentablemente se sabe que después de recibir un brutal botellazo en la cabeza que le habría cortado la vena yugular se sabe que por el momento a mi noticia se ha hecho protesta en varias zonas de México para que le den todo el peso de la ley a este hombre que atacó a un joven de 15 años en una fiesta esto pasó el fin de semana dice en una fiesta clandestina en el estado de México informaron medios locales del país azteca nada más tenía 15 años después de recibir un brutal botellazo en la cabeza que le habría cortado la vena yugular de acuerdo con el diario que cita fuentes familiares y testigos de los hechos el menor de edad fue atacado en un salón de fiesta ubicado en zona de Esmeralda estado de México en lo que se sabe por el momento después de recibir el golpe las personas que buscaron los primeros auxilios para ver si le salvaban la vida pero no a mi noticia se sabe que falleció minutos después en el hospital condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con Víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo adiós